Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rami Music 6, estamos con Pablotas ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gente, partida 13, número 13 En este caso ha sido la 14, la anterior ha sido un maldito Fracaso, la verdad, no voy a subirla porque me he dicho Tío, que te cagas, no me sale absolutamente nada Pero bueno, la anterior hemos perdido Esta, vamos a ganarla, ¿verdad Pablete? Ya con todo, literalmente con todos Los spoilers, es increíble Ah, no, no, pero No, no, a la clark, tío Madre, me he hecho spoilers Increíble, bueno, chavales No, 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 hay días y días Bueno, no pasa nada, he dicho Que no se os olvide compartir el videito Tanto este como los que estamos haciendo también El canal de Pablo de Roto Daemon Por supuesto, denle un buen like, éxito Y por supuesto, suscríbanse, suscríbanse Vale, de momento el que tiene que haber rotaciones Está feca Bueno, venga, meto yo Venga, va, me voy a quedar yo en Geysers Me voy a comer granadas a punta pala Perfecto Estamos jugando ya en el de Diamante ¿Vale? Asuntos como tal Diamante, Champions y todas esas vainas Así que, al lío ¿Qué hace el mute? ¿El mute tiene escopeta? No lo sé Yo creo que sí No me voy a suponer que sí ¡Ahí va! Madre mía, Pablo Pensaba que era guamae, tío Increíble Pensaba que era guamae Me he tirado Una zami Ha tomado por culo la ventana Tremendo videojugador La verdad es que estoy hecho Ahora me te digo Te lo juro Gente, lo he dicho Hoy no es el día, tío Vale, va a te cargasas Tío, rapalea El ninja tiene gente de la hostia Vale, vale, el mío por aquí Sí, van a... Están droneando ¿Zana en Gessa, dices? Sí No, no te has acabado todavía, tío Vale ¿Me abre esto? Sí Vale, no Vale, no Estoy en las escaleras, ¿vale? Vale Vale Aquí voy a aguantar Pero al final me entrarán, ¿vale? Vale Está abriendo ya, ¿no? Sí, sí, sí Está abriendo mucho ¿Te puedo ayudar? No Vale Hay gente en tambor ya Muerta 5 Vale, desde escaleras, espera, sí Me tengo que ir de aquí, ¿no? Vale, vale Ahora vuelvo, ¿vale? Han entrado ya la Gessa, ¿vale? No se iba a venderla Vale Tengo que hacer meterte aquí Era un Gessa, ¿vale? A ver, ¿me está abriendo? He's inside I think I've hit one of the money He's inside I've hit one of the money I've hit various of the money I've hit a bunch of money I've hit several of the money ¿Le al menos? Malzi She's behind the tape She's behind the tape She's behind the tape We're at her Yeah I've hit the fuse You're behind the tape She's sitting Aguanta, pablete He aguantado carros y carretas Y luego pensaba que había otro más en Geisha, pero no, es que ha venido desde escaleras principales, tío Sí, está más que por escaleras, ¿no? Sí O sea, no, no, me refiero, ha subido Sí, ha subido por escaleras Y se ha metido a Geisha, vaya Tenía dos tíos ahí, no me la quería jugar No, no, está bien 100% a uno Vale, sale de office perfecto Voy a seguir jugando con otros homens por ahí Voy a ir con el Mozi por ahí Si nada más de lo mismo, una Zami aquí, tío Vaya fail del principio, tío Pensando que era Guamai, coge y tiró, lentamente tiró la Zami como al tejado, tío Literal a la pared, bueno Buenas tardes En cuanto he visto saler así la mano recta, digo Mierda, no soy Guamai Digo, hostia, que se me lía Vale Vale Estupendo, amigo Un poco de run out, ¿eh? Vale, a ver si tenemos otro más Vamos a abrir otro más, dale Vale, no me he caído la frase, me la he caído tú Eh, no cerramos punto, tío ¿Qué pasa? ¿Tenemos mute? Ay, no tenemos mute Bueno, vale Y hay gente que he jugado agresivo, ¿vale? En plan, al principio he jugado como base tal Muy, muy petada Que me tiraron todas mirtas Y cuando el que estaba en... En que sea Ha disparado y como lo como, está recargando Esto por aquí Y aquí voy a meter otra Sí, sí, voy a meter Y una, no mat Camino ¿Dónde están? ¿Melo, info? Eh, nada, me estoy fuera Vale, chao Ah, me tiramos, ¿vale? Oh Vale, no sé dónde Ha abierto la puerta de Atlanta Bueno Está a la izquierda metido en principio O sea, a la izquierda de la derecha, perdón ¿He broneado? Nada, roto, ¿no? Muerta, ¿no? Tengo defuser ¿En patio? ¿Me coges el abonado abierto, no? Sí, sí, no puedo Vale, me voy a pegar aquí O sea, por atrás Eso es por dragón, ¿vale? Ojo dragón, ¿eh? Voy a ir a matarlo Vale, venía, quedé en brecha Hay unos menester Ojo patio Voy a campear el defuser Vale, campea, campea Hay uno en los lanauts Bueno, último en los lanauts No, no, que en dos, ¿eh? Muy buena Ah, muy buena Oh, voy a tener que jugar ahí Sí, muy, muy buena Muy bien Mira dónde había puesto el recuadro, ¿eh? En varia la cuerda En cortito, digamos cortito Vale Tú, qué fuerte es Azami en esa posición, tío Vale, evitación baño Perfecto Voy a jugar en la otra punta Como me he dicho, me ha pillado un punto Voy arriba Abro trampilla y me quedo arriba Full Azami, gente, full Azami Lo he dicho, no se olviden de compartir los vídeos, ¿vale? Que es muy importante por el tema del algoritmo de YouTube Por el tema de los leaks más del mismo, ¿vale? Para que los vídeos se posicionen bien Y por supuesto que sigamos con esta serie Porque si... Vamos, Pablo estará de acuerdo conmigo Si vemos que después de haber sido esta serie esta temporada Vemos que no hay nada de apoyo Para que viene... Olvidarlo No vamos a hacerlo Así que para que haya más temporadas en otro momento Pues ya sabes Exactamente, pues mira, hemos ido a este sitio Ah, joder, pues más de un tero Un sitio de mierda Ya, bueno, voy a cerrar arriba Ya, en el último momento Pero bueno Ah, son problemas de tres, ¿vale? Los tíos, los nuestros Vale Estos son los que estaban en el equipo contrario En el anterior A ver Vale, cerramos por aquí Cerramos por acá ¿A ver si juegas el otro suelo? Sí Y hay muchas... Te van a pusear desde muchos sitios, ¿eh? Me da igual Me da igual Me da igual Aguanta aquí Lo cuento es que es así, pero... Eso, me meto con todo, tío Ahí, yo creo que es la resuelta No fandas aquí K 다른 No, eso ha bajado, eh. No, no, te estás haciendo rabela, tío. Vale. ¿Eso dónde es? Mántame el protagonista a mí. Vale, cojo de lado. ¿Eso dónde es? No lo sé. Arriba, tío. Mereo. Ando. Oh, muy bien. Me da pega más bien el tío. Qué pena. Bueno, dos de tres ganadas igualmente. Un sitio de mierda este, de verdad, no sé. Sí, no sé por qué no hay energía aquí. No estará, bueno. Arriba... No sé dónde era esa alarma, tío. O sea, me estaba confundido que te cagas. Digo, esas alarmas arriba. No puede ser. Vale, van a ir a Geishas de primera. O sea, la TK. Qué karaoke. Eh... Va, llevo mil años sin jugar con la R4C, tío. Al jugar un poco con la R4C me apetece, tío. Vale, necesitamos... Tienes... Tienes Peng o algo con ese. No tiene la mierda. Eh... No. Con este no... Vale, pilla el Black Bear igualmente. Pilla el Black Bear. Vale, vale. Espero que no muera primero. Vale. Yo voy a pushear, eh... Tipo la puerta esta que hay en escaladera. A ver si puedo meter un poco de presión por ahí. Vale. Te digo, no entiendo por qué... No sé por qué hemos cogido la defensa anterior, eh. Sí, no sé. Teniendo la otra que es mucho mejor... Me he metido dos ruandas, pero bueno. Sí, no está bien. De hecho, podría aguantar bastante más arriba. Aunque estuviera solo, eh. O sea, igual que antes estaba en Geishas solo. Gasta la utilidad y tal, pero nada. El tío no ha entrado por la puerta. Ha entrado por la... Por la izquierda. Por la brecha esa. Está en oficina, ¿no? Eh... Está en oficina, sí. Sí, la alivio está de escalera negra. Bueno, me puede haber cogido en verdad un Nace. Que lo mato. Me carga otro. ¿Joder? ¿Papapam, pam pam pam? Habíamos dicho que están arriba, ¿no? Si. Está un tío aquí cubriendo la parte de... ¿Eres tú con el láser? Eh, sí, el láser... No sé cuánto es el láser en Cerme. Si... Y ya. Venga, vamos a esperar a que me cubra mi compa ¿Que te he abrado yo? No, me ha abrado el compi Voy Me hacía Sosa Vaya, hagan de trick encima Bueno, estamos aquí No No podemos hacer nada aquí Vale No, tío, joder Vale, no podemos hacer nada Vale, no podemos abrir aquí Vale, eso podemos hacer aquí En el momento importante de hacer eso, tío Otro puto prisma Qué pesadilla El prisma de las ventanas, eh Tengo un tío conmigo en dragón ¿Cuál es un dragón? Es un dragón Joder ¿Cuál es un dragón? Puse de nuevo ¿Cuál es un dragón? ¿Cuál es un dragón? Una Y justo aparece la frost al final del todo, tío Detectada Su puta madre Se va a complicar eso Tío, no se ha visto la frost hasta el final del todo, tío No me lo voy a creer Fíjate Normal que sean tan útiles las frost en rangos altos La verdad No te los espera Te las comes todas Vale Vamos a escuchar geisha rápido Tengo piñas Abro la ventana y me como al de geisha, tío Con piñas, la verdad Vale Me meto yo también con una knock Incluso con un sledge, me parece más Un sledge Para mí que va Nos comemos al de geisha Tengo que jugar así, más agresivo Estamos jugando muy lento contra estos tíos Y pasa lo que pasa Contra estos tíos, los tíos Vamos, Paco de Lucía Los hermanos de Lucía no acabo tan hoy, eh Hoy no es el día de los Lucía Con el día que hemos empezado, tú Madre deus Madre del señor Voy a quedar yo por aquí Pa' eso No hay nadie en la escena de dragón aquí, tío ¿Son la dragón? Sí, mira, no hay nadie aquí, tío Podríamos coger esta posición Vamos a hacerla en la casa Vale Vale No me ha dejado, tío Imbécil No le capaz de darle el puto rato a los cojones Bueno Vamos pa' ya Pi, 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 pi Vamos más rápido así Ah, pero ¿cuántas de aquí? Bueno, he tirado una piña sin querer Maravilloso Te matas en piedra No entres por la... No entres por la... No entres por la... Soy completamente idiota Vamos a matar a ti Tío, tío, tío Voy yo por el pasillo Muerto, ¿verdad? Va, date la media vuelta Y vamos a dronar atrás Dragon Supongo que ya lo van a estar Ojo de arriba tuyo, ¿vale? Vale Dame dronar primero Vale, arriba tuyo no tienes a nadie Ojo al fondo, ¿vale? Dame un segundo Vale, aquí tampoco tienes a nadie No, lo tienes todo limpio Vale, me puedo meter a dragón, ¿verdad? Ojo dragón, ojo dragón Dragón estaba limpio también Pero al fondo yo a cuidado Tamor está limpio, amén Está todo esto limpio Te vas a encontrar un escudo delante Vale No me toques maldita yo, que la de primera Voy a dronear con la esta Ya cuidado atrás, las escuelas atrás Vale Vale, tenemos un tío pegado a la izquierda Dos, tío Es uno detrás de la bomba Y otro pegado a la izquierda Vale Oh, igual me lo pego el otro Justo, donde se cae el cabrón Justo en el detrás A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí No, si no me pensé Que me llevan a la máquina Putz Me la ha pegado a mi, ¿eh? Tío, tocadísimo Bueno, un pón Eh, on set ¿Qué era? El gomi ese Está tocado, tío Estoy haciendo un pixel asqueroso Tú, justo se ha abierto y me ha pegado Pum, pum, pum Viene No, está limpio A ver si la tiene Oh, un lado Vaya bug que tengo, tú Me veo todo en blanco y negro Sí, sí Blanco y negro Blanco y negro mix Más poses estos, mira, tío No saben qué hacer La IQ no sabe qué hacer Pues es una problema de tres, ¿eh? Lo fácil que sería coger y entrar en karaoke Tío, rotación atrás, tío Aprende Tío, afro en Twitch Es que no entiendo Mira Es que Y encima va a entrar Bueno Está en puerta Madre de Dios No, te pierde Que no, que no Confía, confía Madre de O sea, te lo No dudes tanto, joder Ya que has ido Te lo comes Ay, 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 ay Tío, está más nervioso Que su puta madre Ya la queda Inter O planta No sé qué está haciendo Que no sé qué hace, bro Pero como este pavo es diamante, tío Ya Da igual Nooo Nada, es completamente No stop No stop No hay más No stop No stop Completamente tonto Es tonto Y te digo Son todos diamantes Son todos diamantes Todos diamantes Porque estas situaciones Están fáciles La caga Porque literalmente El dicho es Totalmente es cierto Los pros No baitean Es cierto O sea Lo que está haciendo Lo único que está haciendo La Twitch Es, perdón La frega Pegar Prefights Y nada O sea, se lo estáis A cuatro, tíos No, a tres, perdón Qué cagada Totalmente Qué cagada Poblete ¿Cómo es esto? Complicando lo siguiente, tío La verdad Te digo Este equipo En el contrario Luego nos ha metido Un palizón Que te caga En el contrario En la anterior partida Y aquí Son todos los putos Vamos Vale Vamos a ir Como tenías pensado Muy bien, comete Hoy no es el día, amigos Hoy se ha complicado La mañana Si no Si quieres En la siguiente O sea, paramos Y le damos otro día Más que lo vamos Oye, estamos con el Estamos out Lo que no hemos perdido Las clasificatorias Lo vamos a perder aquí Vale, están aquí abajo Por la cara Vale, pues hay que pillar Hay que pillar Una pen Y yo me pillo un es Hay que pillar Píllate Una pen Bueno Píllate una grinta No, no, pillo Es la chimica Vale, vale Es fasto Si, pasa que no es demasiado De comentario Por la cámara Vale Vamos a poner en torre Vale Voy para allá El lugar es Estamos en torre Vamos, amigos Necesitamos vuestros Vuestras fuerzas Para que nos ocurra Que un milagro Madre de señor Cuidado Páquil Vale Vale Si hay que pagarle Nada Vamos a hacerlo Vale Vale Ah, bueno Si no tienen esto Vale Cubra la puerta Si Tensado Vale Este tipo Llevo ventana Vamos a hacerlo Ya Tira Tienes cuatro Vale Bueno El pulso ya Vale Muerto uno Ventana Vale Vale Podemos Dime Dime Creo que podríamos Entrar al side Si, si Voy a entrar Al side No voy a jugar Vale Pues no Han venido a los dos Hay uno detrás De la bomba Y el otro De la derecha Es increíble Es increíble Es salirse Es salirse Cuando lo dronio en el radio Y cuando voy a entrar Ahí lo estoy Ok A ese va Vale Esta es la parte derecha Tengo que pagar Que en el equipo Nada En el equipo No me he equipado Marilla El equipo no me entra El equipo es el más Después que ir Vámonos Vámonos Se puede Uno para el sueño O sea Uno para Tu puta madre En verdad Venga el tío este Vámonos Espera a ver si puedes entrar Por paquetería Tipo por Oro O sea Por al no Ven Espera que me compren En el info Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y no lo veo Vale Si Está en recepción Lo tiene ¿Vale? Está allí verdad Va Se mueve Vale Está en spot Se ha ido Para la zona Se ha ido Para allá Pilla el defuser Pilla el defuser Pilla el defuser Pilla el defuser Tranquilo Vale Te avanza Te vas agachado Tranquilo Va para allá Verdad Ojo a la ventana Ojo a la ventana De hecho Yo creo que está En la ventana Si le picas Lo matas Ah bueno Mata Oh Iba Que arrabo No lo has escuchado Que te sabe Y desde por atrás Está entrando por la puerta Eh Lo puse a moverse Pero no se que va a moverse Tan rápido Tío Nah Bueno Pues si yo Vale Y bueno Esto Podría pasar Y está pasando Bueno Lo que hay O sea Te lo juro De hecho No sabe ni que me había visto Tío En el bicho Este tío Bueno He hecho grito No he disparado Sabes que lo he visto Te lo juro No pensaba que me iba Me iba a ver Vaya Digo La sala de ventana Bueno La vida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.